Mira, Mauricio, tú no entiendes que a mí no me gusta esto bochinchito. Pero mi amor, es que tú no te das cuenta, ¿eh? Que estoy muy enamorado de ti. ¿Cuáles son tus pensamientos, Mauricio? ¿Cuáles son tus intenciones conmigo, ah? ¿Cuáles? No está claro, pues. I love you and I want to be with you. Mira, yo lo que te estoy preguntando es... ¿Tú te piensas casar conmigo? Pero mi amor, ¿para qué no vamos a estar preocupando por eso desde ahora, ah? Vamos a hablar de eso después. Este es el momento para otras cosas. Pretty woman. ¿Estás viendo, estás viendo, Mauricio, que siempre que hablamos de eso te haces el museo? Ah, ¿por qué no me contesta? No me quieres contestar, ¿no? ¿Es verdad? Este es el momento para hacer otras cosas. En este momento estoy pensando es otra cosa. Mauricio Sarmiento. ¡Mauricio Sarmiento aquí en mi casa y metió en la cama con mi hermana! ¿Qué significa esto? Agrippina Bravo Carrizales, aceptas por esposo a Abraham Paredes Clemente, hasta que la muerte lo separe. Sí. Lo acepto. Lo acepto porque lo amo. Amo a Abraham Paredes. Tía. Molesto. Entré porque no abrías. Pasa, Aaron, pasa. Si tú quieres, puedo volver más tarde, ¿no? No, 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 pasa, quédate, quédate. Eh, todo esto, bueno, eh, cuando estoy sola me da por algunas loqueras, pero no es nada más. ¿Qué quieres? Quería hablar contigo sobre Deria. ¿Qué pasa ahora con ese muchacho? Bueno, él está obsesionado por su madre y quiere saber de ella. Es natural, ¿no? Está en su derecho. Sí. Ya Derian estuvo interrogándome como si yo fuera un reo. Es que tu hermana para nosotros ha sido un misterio en esta casa. Y yo creo que tú eres la más indicada para hablar con Derian de su madre. ¿Qué hay de malo en ello? Tú también vienes a echarme la culpa a mí. ¿La culpa? ¿De qué? ¿Se quedaron múdolos? ¿Qué hace Mauricio Sarmiento aquí metido en mi casa y en la cama con mi hermana? Corazón, yo... Yo, no, 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 no. Y además para que las dos hermanas puedan hablar, claro. Yo creo que aquí alguien está de sobra. Y sería bueno que el que está de sobra, deje de sobrar. Y pique a cabo. ¿Lo estás diciendo por mí, corazón? ¿O porque te sientes una pared? Porque con el cuento del padrinito y la hijada esa, te la pasas metida y ya la metí de cabeza. ¿Te sientes una pared? Si es así, yo estoy entendiendo muy bien por qué no soy bienvenido en esta casa. ¡Usted se volvió a pelar! Esta es una casa adicente, ¿sabe? Y no voy a permitir que a nadie le falte los respetos. Corazón, ten cuidado con lo que piensas porque no es así. ¡No! No hay que ser divino para saber qué es lo que está pasando aquí. Bueno, Mauricio Sarmiento. Señor Mauricio Sarmiento. Usted se estaba despidiendo, ¿no? Termínese de ir. Antes de que lo saque yo, patada. Está bien, pues, corazón, tranquila. Que la próxima vez que yo quiera ver a tu hermanita Evelia, no te preocupes, yo te voy a mandar un papelito. Para que me firme una autorización. Ah, digo, si es que sabe firmar. ¡Fuera de aquí, abusador! ¡Fuera de aquí! Evelia, bye, bye. A corazón, hazme un favor. Mándamele saludos a la vieja Abraham. Yo no soy recaerada de nadie. ¡Lléveselo usted mismo! Y sé tanta la preocupación. Le avise después a Evelia para que le saquen la bala de la frente. ¡Lléveselo usted! De todos modos, yo no hubiera podido evitar nada. Con tu padre no hay quien pueda, tú lo sabes. ¿De qué estás hablando, tía? ¿Ves? Tú también me interrogas. Todo el mundo me tiene desconsideración a mí. Yo debiera irme de esta casa. Eso es lo que quieren todos aquí. No, eso no es verdad. Nosotros no queremos que te vayas de esta casa. ¿No es verdad? Entonces dime, ¿qué voy a hacer cuando tu padre se case con esa salvaje? Mi padre se va a casar. ¿Qué pasa con esa percusia? Yo misma lo oí. Yo oí cuando él le proponía matrimonio a esa percusia y ella se le metió por los ojos. ¿Pero quién es esa? ¿De quién me estás hablando? ¿De corazón silvestre? Sí, tu padre se quiere casar con ella. Le pidió matrimonio. Ella va a ser tu madrasta. Él quiere casarse con ella. Sí. Tu padre quiere casarse con corazón silvestre. Quiere casarse con ella, Aarón. Yo no puedo creer. El corazón... Aarón, Aarón, yo vi y oí en el patio cuando tu padre le proponía matrimonio a corazón silvestre. Aarón, tu padre quiere casarse con ella. ¿Qué le respondió corazón? ¿Qué tú crees? ¿Te imaginas que ella iba a dejar pasar esa? Otra mujer, tal vez, no. Pero corazón, sí. Ella no es así. Mi padre podrá estarle ofreciendo villas y castillos. Ella sería... ¿Tú ves? La defiendes. Claro. Te conviene. Ella va a ser la dueña de esta casa. Ella va a ser tu madrastra. Oye, ya cálmate, tía. Yo no soy tu tía. Yo no soy nada tuyo. Yo soy la hermana de la mamá de Loisa, de Derian, de Damián. No soy nada tuyo. No soy nada de tu madre. Y adiós, Gracia. Porque esa también se atravesó en mi camino. y me robó de los brazos de Abraham. ¡Chapata! No hables así de mi madre en mi presencia. ¡No te lo permito! ¿Y sí? No soy tu sobrino. Pues ahora con más razón. Tienes que medir tus palabras cuando hables de mi madre en mi presencia. Porque aunque no me dieron derecho al apellido, por mis venas corre la sangre de las paredes. Muy a tu pesar. Y tú sabes que esa sangre no perdona. Nunca más te atrevas a mencionar el nombre de mi madre para ofenderla. Tú no tienes ningún derecho, corazón. No te metas en mis cosas porque yo no me meto en las tuyas. ¡Yo me meto en lo que me dé la gana! Porque yo soy tu hermana mayor. Pero Mauricio es mi amigo. Es mi amigo. Así que deja de pensar feo. Porque él me respeta y nunca se ha pasado conmigo. Lo que pasa es que tú estás vendida para los paredes y por eso lo botaste de la casa. Claro. Como él es hijo de Numa Pompilio, a mí la bronca entre los paredes y los Sarmiento. ¡Me tienes sin cuidado! Pero tú sí me importa porque algo de igual tenemos que llevar en la sangre. Mauricio Sarmiento no te respeta nada porque si no se lo hubiera presentado a la familia. ¡Pero no! Él viene cuando tú estás sola. A Mauricio Sarmiento no le puede estar pasando nada bueno por la cabeza. No me trates así. ¡No! Tengo que hacerlo. ¡Tengo que hacerlo porque tú me importas! ¿Tú eres sorda? ¿Tú no tienes ojo? Aquí en este pueblo quien no está con los paredes está en contra de ellos. Y aquí en esta casa se le den muchos favores a los paredes. Empezando por tu padre que está hasta el cuello con las deudas que le dieron a Abraham. pero eso a ti no te importa, ¿verdad? Yo no tengo que pagar los platos rotos de nadie. ¡Yo quiero hacer mi vida, corazón! ¡Quiero hacer mi vida! Pues en la vida hay que cuadrarse. Hay que cuadrarse con alguien. Y Mauricio Sarmiento no respeta a nadie. Emelia, si tú te dejas echar una broma para ese tipo ¡es mejor que te mueras! ¡Es mejor que te mueras o yo te pongo morada, pescosada! Usted y yo hemos estado a punto de matarnos. Sí. Pero hoy estoy arrepentido de lo que habría sido esa locura. ¿Verdad que sí? Sí, sí, señor. Sin embargo, usted cada día me tiene más contra la pared. Y la verdad es que ya está llegando al llegadero. Bueno, ¿y para qué se mueve uno si no es para llegar al llegadero? Para eso es que se mueve uno, ¿no? Sí, sí. Mire, entre paréntesis ¿de qué me está hablando usted? Mire, papá, si yo le digo a usted todo lo que me gustaría hablar, no terminaríamos nunca. Pero vamos a lo concreto, pues vamos a lo concreto. Usted está acorralando un hombre que más fiel no le puede ser. ¿Usted no quiere un tinto? No, no, gracias. No, no quiero. Bueno, mire, ¿y quién es ese perro fiel y manso a quien yo tengo acorralado? ¿Se puede saber? Arcángel Corrales. Un hombre que daría la vida por usted. Arcángel Corrales. Arcángel me debe a mí plata y la plata se paga con plata y no con palabras. Sí, sí, señor. ¿Usted piensa pagarme a mí con palabras? Ay, yo sabía. Ya reviró la curiara contra la corriente. Mire, y usted no me firmó a mí un documento donde consta que ya todo quedó pagado. ¿Y usted no se aprovechó de mi necesidad para hacerlo firmar? ¿O es que usted cree que esas cuatro lochas que me dio le da derecho a robarme el resto de mi herencia? Pues ese documento lo rechazo y lo desconozco también porque usted hizo fortuna con el dinero de mi mamá. Herencia directa de mis abuelos para ella y para mí. Y ni ella ni yo la hemos tocado nunca. En cambio, usted se da buena vida a costillas de lo que no es suyo y usted sabe que lo que digo es verdad. ¿Y qué pretende usted que yo haga con esos cobres? Que me dé mala vida. El dinero es para disfrutarlo, para gozar, para eso es, sí. Pero, ¿sabe una cosa? A mí me está oliendo chico azufre, sí, apura ñema podría. ¿Ah, sí? Sí, pues yo estoy recién bañadito. No me cambie la conversación. Sí, pero es que yo no lo estoy diciendo por usted, yo lo estoy diciendo por el patecabra que cargas encima. Sí, porque seguramente que tú no viniste aquí a cantarme el bolerito ese, a repetímelo, el bolerito de la herencia tuya, que ya yo me lo sé de memoria de paso, ¿verdad? Tú estás corcoviando por otra espina, ¿por qué no la sueltas? Y así dejamos en claro de una vez cuál es la razón por la cual viniste. Usted está corralando a Arcángel para utilizar a corazón como su querida. ¿Qué querés? Ahora sí cantó el turpial el canto que lo atoraba. Sí, señor, eso quiere decir que tú estás interesado en corazón. Sí me interesa, y sí me interesa mucho corazón. Y lo que tengo en el pecho no es canto turpial, sino alambre púa, para que no pise con ojo ajeno. ¿Me entendió clarito? Abran paredes. Malo, malo lo que usted está diciendo, ¿sabe? mire, porque no hay nada más feo que dos padrotes peleando cuando la potranca es una sola. Por ley de vida gana el más joven. No creo, no lo crea. La juventud no es la única ley de la vida. Hay otra, las mañas. y esas, los padrotes viejos, las conocen mejor que un caballito recién llegado. Mire, y mejor dejamos esta conversación así que no es nada buena entre padre e hijo, ¿sabe? ¿y qué pretende hacer con ella? Lo mismo que hizo con mi madre, convertirle en un despojo o instalarle en un rancho con televisor y nevera para justificar que todos los años le ponga una barriga. Mire, yo le he preguntado a usted alguna vez por qué se va a casar con María Angélica Guillén. Mire, viejo, para mi corazón no es lo que usted cree. Yo soy su amigo y pretendo protegerla. No me diga, Zamuro cuidando carne. No, hombre, chico, a otro chino con ese cuento. Pues sí, protegerla, protegerla y nada más. Lo que pasa es que cada ladrón juega por su condición. Pues mire, yo le voy a decir una cosa a ustedes, ¿sabe? Entre hombres y mujeres nunca nadie jamás ha firmado un amnisticio, ¿sabe? Y esa guerra está abierta y yo cuando veo una mujer hermosa yo no le pido caldo de gallina, yo le pido otra cosa para que usted sepa. Pero, ¿qué es lo que pretende usted, hijo de mi alma? Que yo me quede callado simplemente para complacerlo a usted que está comprometido con otra mujer. Mire, papá, deja en paz, corazón, o no respondo de mí. ¿Y qué significan sus palabras? Lo que usted quiera y hasta donde usted quiera si usted no deja corazón en paz. Corazón, yo no tengo nada con él, nada. no, sí, y yo soy tío tigre. Bueno, yo no te voy a negar que Mauricio Sarmiento me gusta un poquito, pero más nada. Y tampoco hace falta para meterse en la cama contigo, Elia. Nada más te gusta un poquito y el amor y el respeto por ti misma y el respeto por esa hija que tienes ahí. ¿Dónde queda todo eso, Elia? ¿Quién es peor, corazón? ¿Mauricio Sarmiento o Abraham Paredes? Que yo sepa, Mauricio no tiene la edad suficiente para haber hecho la mitad de las maldades que Abraham Paredes. ¿De quién es la muchachita, Belia? ¿Es del bobo de Aarón o de Abraham Paredes? Tal vez de ninguno de los dos. Tal vez de Aarón. Mi sobrina es ella al bobo. ¿Qué? Esa es sinvergüenza. ¿No es verdad, Belia? Mi sobrina es hija del bobo. Es enamorada de Aarón, enamoradita. ¡Ese no es problema tuyo! Y no me cambie la cabeza. Deja el bochinche con Mauricio, Belia. La razón es que no tengo amigos y nada. Belia, Mauricio, no es tu amigo. El hombre